Hola, soy Alfonso Blanco, delegado sindical y miembro de la Ejecutiva de Comisiones Obreras en Metro de Madrid. Y el próximo 26 de octubre participaré en la movilización estatal convocada por las organizaciones de pensionistas en defensa de las pensiones públicas. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Mi nombre es Miguel Jiménez, soy miembro del Comité de Empresa por Comisiones Obreras en el sector del transporte. Formo parte del colectivo de sindicalistas por la auditoría y ante la convocatoria realizada por las plataformas de pensionistas con la COESPE a la cabeza, me gustaría animar a todos los trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas y pensionistas a participar en la misma el próximo 26 de octubre en Madrid. Porque es necesario defender el sistema público de pensiones y en especial por la exigencia al gobierno de la realización de la auditoría a la Seguridad Social. Por una pensión mínima equivalente al SMI por acabar con la bracha de género y por mantener la caja única de la Seguridad Social. El sistema público de pensiones es una tarea fundamental para los trabajadores en activo y todos debemos participar en su defensa. Por eso, el día 26 de octubre participaré y os animo a todos a participar. Un saludo. Mi nombre es Juan Uriondo y soy miembro de la Comisión Permanente Federal de Izquierda Socialista PSOE. Como afilado a Comisiones Obreras, pertenezco al colectivo de sindicalistas por la auditoría. Ante la convocatoria de todas las plataformas de pensionistas para una manifestación estatal el próximo 26 de octubre en defensa del sistema público de pensiones, entiendo que especialmente hay que combatir por la auditoría a la Seguridad Social que la ley así la prescribe y por lo tanto exigirle al gobierno su realización. También debemos combatir contra la brecha de género y, como no, en defensa del sistema único de pensiones que significa la defensa de la caja única. Por lo tanto, hago un llamamiento personal a todos los trabajadores en activo, pensionistas y jóvenes a que participen el día 26 de octubre en la manifestación estatal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!